En las últimas horas se registró un accidente de tránsito en la variante de Melipilla, donde por causa que serán investigadas el Jeep Suzuki, placa patente ZX-9815, y que era conducido por una mujer, no respetó la señalización para existente en el lugar, impactando a un Nissan V16. Producto de lo anterior resultó una menor de edad con un golpe en la frente, la cual viajaba en el asiento del acompañante y al parecer no utilizaba cinturón de seguridad. Hasta el lugar se desplazó personal de rescate de bomberos, quienes luego de atender a la menor de 17 años, identificada como Jacqueline GP, fue derivada hasta el servicio de urgencia del hospital para ser evaluada por el facultativo de turno. Por su parte, los conductores involucrados también fueron guiados hasta el centro asistencial para sus exámenes de rigor de alcoholemia. En tanto, los antecedentes del hecho fueron revitidos al juzgado correspondiente.